La actriz inglesa Emma Watson sorprendió a sus seguidores en Instagram con una notable foto en la que se muestra disfrazada al estilo de la Mujer Maravilla, la heroína del universo DC. Lo cierto es que el artista optó por este disfraz en medio de la celebración por la selección del libro Rebecca, de Daphne Dumourier, como libro del mes por Hours a Red Shell. Esta publicación literaria pertenece al Club del Libro Feminista, el cual fue fundado hace un tiempo por la propia actriz para dar espacio a relatos de mujeres. It's a Gothic Thriller with, three well-drawn female characters and some prophetic feminists, the mess. Don't want to give anything more away, phantasma this one's a creepy classic. ENJ Caramelo and Yes, that is Yoda. Aposts a Red by Emma Watson, arroba Emma Watson, on Sep, 12, 2018 At 9 y 23 de la mañana PDT Muchos de sus admiradores indicaron en la publicación que Watson sería perfecta para interpretar el rol de Wonder Woman, aunque, como ya sabemos, este pertenece a Gal Gadot. ¿Cómo era de esperarse esta foto, donde aparece acompañada por el maestro Yoda, de Star Wars, ha sido un total éxito en la red social, ya que en solo un día acumula más de 3 millones de me gusta y miles de comentarios positivos? Cabe señalar que en agosto se había confirmado a Emma como protagonista de la nueva adaptación cinematográfica de la novela Mujercitas, aunque aún no se sabe a qué hermana Marge interpretará. Attaqueras de esta nota